Mañana miércoles 14 de abril se esperan cielos nubosos, con nubosidad de evolución en los sistemas montañosos y predominio de nubes altas y medias con algún intervalo aislado de nubosidad de evolución en el resto. No se descartan chubascos aislados por la tarde en el nordeste que podrían ser ocasionalmente tormentosos. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. En Guadalajara tendremos una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 22. En Molina de Aragón la mínima será de 4 grados y la máxima de 18 y en Sigüenza temperatura mínima de 5 grados y temperatura máxima de 19 grados. Se esperan vientos flojos, con predominio del este y del sureste.